En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El ingreso de los grupos de autodefensas a la cabecera municipal de Patzingán se llevó a cabo en total calma y desarmados, afirmó el gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, al término del segundo informe legislativo de la fracción panista. Bueno, que entraron, ya dentro de un marco de acuerdo, obviamente entraron desarmados en lo esencial, algunos con permiso ya, y obviamente quienes hicieron la tarea fueron las fuerzas federales. Cuestionado sobre la supuesta reunión entre el comisionado federal en Michoacán y un líder del crimen organizado, Vallejo opinó que Alfredo Castillo no supo con quién estaba. Bueno, luego son cuentas que se cuelan. El mandatario michoacano consideró que sí están sirviendo las labores de inteligencia, ya que se ven avances concretos. Sí, sí están sirviendo. No, no confundan. Los avances son concretos, muy disuasivos. Yo creo que dentro de los autodefensas hay gente muy sana, hay bases muy legítimas, hay causas obviamente legítimas, y que además la mayoría de ellos está de acuerdo en conducirse por los caminos de la legalidad. Finalmente, exhortó a que no se haga mucho caso a los señalamientos que aseguran que los 45 mil millones de pesos anunciados por la Federación para Michoacán no son reales, ya que estos se van a estrellar contra los hechos. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.